Bueno, pues voy a comentar cómo tengo hecha la corona esta de este castillete. Entonces, la idea es que la corona empieza aquí, le da la vuelta al castillete completo y vuelve aquí. Entonces, aquí en este extremo, un nudo del 8, un nudo de mariposa, le da la vuelta, llega por aquí, tengo otro nudo de mariposa, un nudo del 8. Entonces, este nudo del 8 se une en la placa y para reasegurar por la placa por debajo, pues tengo este otro nudo del 8, que reasegura la placa por debajo. Y luego, finalmente, pues ya tengo el nudo del 8, de donde me cuelgo con el ID y con el ASA. ¿Vale? Entonces, luego la corona tiene, aparte, por debajo, una cinta naranja que me reasegura la placa por debajo y luego este extremo está reasegurado. Aquí el nudo de mariposa y luego también la parte superior de la placa también va reasegurada allí. A su vez la corona, pues va reasegurada de allí hasta allí por arriba, a un anclaje independiente que va allí. ¿Vale? Y esa es un poco la idea. Bueno, yo creo que esto no se va ni de cachondeo. Porque uno de los problemas que tenemos cuando hacemos la corona es que te quedes colgado solo de esta cuerda, que va en doble. Pero esta cuerda, en realidad, debe estar reasegurada a algo más. En este caso va reasegurada allí. ¿Vale? Y también va reasegurada allí. O sea, aunque se rompiese la corona por aquí, por el centro, yo me quedaría colgando por aquí, de esta cuerda de aquí, o me quedaría colgando de allí. ¿Vale? Pues listo. Gracias. Gracias.